Los mejores manjares del mercado de Damasco, sin olvidar las golosinas y regalos para los niños. A pesar de la guerra, la vida continúa. Los habitantes de la capital preparan este jueves el Haid el Kabir, la fiesta del sacrificio, uno de los días más señalados del calendario musulmán. Los comerciantes aseguran que, a pesar de todo, se mantiene cierta actividad. Vivimos en condiciones muy difíciles, pero no queremos que nuestros hijos se den cuenta de lo que pasa en el país. Queremos que disfruten la fiesta. En los cafés, en las tiendas, se espera la respuesta del régimen de Bashar al-Assad a la propuesta de tregua presentada por Naciones Unidas. No siento ninguna alegría en esta fiesta porque se están produciendo actos criminales. Espero que las partes respeten la tregua propuesta por el mediador Brahimi. Un intento de normalidad en Damasco, mientras en ciudades como Alepo, donde se desarrollan violentos combates, los habitantes solo esperan estar vivos para disfrutar el Haid el Kabir del año que viene.